Hola como están? Hoy estamos con un nuevo video de GTA, pues hoy les voy a enseñar como hacer este estilo que tengo acá Es un estilo demasiado lindo, a mi me encantó Un día de estos voy a estar en el directo, pues no les aseguro cuanto, pero si un día de estos Depende del apoyo que haya, voy a estar subiendo más videos haciendo estilos Bueno, espero que les guste, hasta la próxima Bueno, vamos para el número, pues para hacer este estilo necesitan irse para acá Puedo meterse a la que dice 3 y después ponerse este estilo Después nos vamos a camisas Acá están camisas y nos vamos para la 16 Después de la 16 buscamos la 30 A ver, 30 Va, esa es la número 30 y como ven ahí le va a salir sin el brasier, solo así Luego se van a los pantalones Y buscan la 2 Y de la 2 se van a la 14 Ahí está la 14 Luego se van a los zapatos Y en los zapatos se tienen que meter en tenis Y después que se metan en tenis tienen que irse a la número 4 Que van a ser los blancos Después de eso se van a guantes A ver, tienen que irse por acá Guantes Y se tienen que ir para el guante 43 Vamos a buscar el 43 Ahí está el 43, un blanco Luego se van a cadenas Que es la primera que está acá la cadena Y buscan el 41 Que es el último Luego de ahí Se van acá a estilos De estilo se van para accesorios Y buscan Máscara Y tienen que buscar esta máscara Espérenme que la busco Va, tienen que buscar esta máscara en color negro Luego se van acá a cascos Y buscan Este Luego de eso Se van para estilos otra vez Para caídas Y le ponen sí Y les va a salir eso Jamal 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 Quizzar vat Jamal Jamal ** Des저도 Quizzar Jamal Thought Speak Oh death ¡Suscríbete al canal!